Regresamos aquí a Papel Revolución, imprimiendo lucha y organización, el programa de Frente Diente, aquí en yo soy México.org. Aníbal, pues prácticamente hemos llegado al final de este programa, que la verdad, platicamos que es uno de los más interesantes que hemos tenido, tan es así que decidimos presentarlo, digamos, en dos partes, sin duda los compañeros del Frente Popular, Francisco Villa Independiente, tienen muchísimas cosas que compartirnos. En ese sentido, el Frente Oriente ha difundido, a partir del viernes se estuvo difundiendo algunas imágenes de los bloqueos que se estuvieron realizando en la zona oriente, en torno a, evidentemente, pues no estar de acuerdo con la imposición del doble, hoy no circula. Sí nos gustaría que puedas platicar un poco, antes de irnos, pues la posición del Frente Oriente, porque vemos a los medios de comunicación diciendo que no hubo participación, pero también lo vemos diciendo que son, que fueron convocatorias hechas por el PRI, por el PAN o por grupos del PRD. Entonces, ahí el Frente Oriente tiene una reflexión y tiene una posición, precisamente para finalizar esta primera parte de la entrevista con los compañeros del Frente Popular, Francisco Villa Independiente. Pues sí, como siempre, el Estado lo que busca es minimizar la acción y la organización política del pueblo, que se opone a las implementaciones arbitrarias, autoritarias, que lesionan la economía popular. Para esto nosotros consideramos que es importante que el pueblo continúe organizándose y elevando sus formas de lucha y de conciencia. Y el viernes pasado el Frente Popular Francisco Villa Independiente da un ejemplo de esto. Primero rebate con su propia acción política al gobierno del Distrito Federal que dice no hubo nada y el Oriente de la Ciudad de México pues fue totalmente paralizado por las manifestaciones del Frente. Y segundo, tratan de darle este contenido PRIista a la movilización cuando efectivamente los PRIistas hicieron una convocatoria que no les salió, que estuvieron fundamentalmente en el norte de la ciudad convocando y que no tuvieron el más mínimo eco. Entonces el Frente Popular Francisco Villa nuevamente se empata, se asocia con las causas más sentidas de la sociedad y empuja un proceso de protesta masiva en contra de esta arbitrariedad. Para nosotros es importante dejar claro que estamos totalmente de acuerdo con estas movilizaciones, nos hemos solidarizado y hemos acompañado a nuestros compañeros del Frente Popular Francisco Villa Independiente en estas tareas que tienen que ver, son tareas efectivamente que buscan elevar el nivel de vida de nuestro pueblo. Entonces el viernes pasado fue una muestra más de la disciplina, de la combatividad de los compañeros y pues se logra políticamente tener un acierto. Se le demuestra al gobierno del Distrito Federal de que no es verdad primero que no hubo movilizaciones, tampoco es verdad que hay intereses partidistas detrás de ello y si los hay pues no les funcionó, sino que el Frente Popular Francisco Villa, el Frente Oriente conjuntamente pues salieron a las calles a manifestarse en contra de este doble no simple. Y además de la muchísima simpatía que había por parte de las personas que incluso en muchos casos se sumaban a estos bloqueos en contra del represor gobierno de Miguel Ángel Mancera que están con esta cantaleta de que son movilizaciones convocadas con el PRI cuando ellos son el gobierno que está lleno de PRIistas, está atascado de PRIistas, entonces pues con qué autoridad moral nos vienen a decir eso. Pues bueno, como lo comentábamos, la próxima semana estaremos ya platicando acerca de la segunda parte de esta entrevista, vienen cuestiones muy importantes, por ejemplo, la posición política que tiene el Frente Popular Francisco Villa independiente respecto al proceso electoral, porque vemos incluso lo veíamos en los comentarios que se les liga mucho al PRD o al PRI, entonces nosotros lo que decimos es que tenemos que escuchar la posición política de los compañeros, que es la misma que han dependido desde hace veinticinco años y que es una total independencia, pero que sean mejor ellos quienes la expliquen. Bueno, antes de irnos les queremos recordar las vías de contacto de manera muy especial, las de Soy México, la página es www.soyméxico.org, el YouStream pueden encontrar el canal como YoSoyMéxico, en el Face nos pueden encontrar como SoyMéxico y también existe una página, digamos esta fanpage, que es Somos Soy México. También compañeras, compañeros, de verdad sugerirles con todo entusiasmo que puedan descargar la aplicación que permite bloquear los comerciales desde YouTube, del YouStream, de verdad que sirve muchísimo, ya muchos compañeros lo han descargado y les ha sido de muchísima utilidad, entonces los invitados a que la descarguen es la siguiente, le ponen en el buscador de Google, digo letra por letra, A, D de dedo, D de burro, L, O, C, K. A, D de burro, L, O, C, K, es una aplicación que les permite bloquear todos los comerciales de las diferentes páginas de internet. También recordarles que el día de mañana, a partir de las nueve de la noche, inicia un esfuerzo en conjunto entre el Frente Oriente y Olinca Radio, el programa de poesía, poesía proletaria, poesía revolucionaria, vientos del pueblo, voces sin censura, a partir de las nueve de la noche, mañana, van a poder encontrar el enlace en Olinca Radio, ahí estaremos transmitiendo, entonces la verdad es que creemos que sin duda va a ser un esfuerzo que puede aportar, digamos, al proceso general de lucha desde la mirada de la poesía. Entonces, Aníbal. Sí, y no hay que estar pendientes porque habrá una sorpresa interesante en el programa de voces sin censura, y de entrada tenemos un invitado de lujo, ¿no? Este Román Borrego, quien, pues, es un poeta excepcional, pues, dentro de la cultura popular. Sí, y además estaremos platicando acerca de José de Vueltas, estaremos leyendo parte de su obra, y estaremos, pues, discutiendo sus planteamientos políticos. Entonces, los invitamos a este esfuerzo de Olinca Radio y el Frente Oriente, este, vientos del pueblo, voces sin censura, y, pues, bueno, prácticamente nos estamos despidiendo. ¿A qué hora, Esteban? ¿A qué hora es? De nueve a once de la noche en Olinca Radio, y, bueno, evidentemente, pues, agradecer a las compañeras y los compañeros de Yo Soy México en la cuestión técnica, en la cuestión de las redes sociales, les agradecemos profundamente todo nuestro cariño y agradecimiento, muchísimas gracias, y, pues, evidentemente, agradecer a todas y todos los que nos estuvieron escuchando. En estos días ya se va a activar, se va a echar a andar, nos comentan los compañeros de Soy México, de Yo Soy México, el canal de videos en YouTube. Entonces, todos estos programas, aparte de poderlos consultar en YouStream, los van a poder consultar en YouTube, y en caso de que les interese, pues, existen programas para poderlos descargar. Entonces, pues, vamos llegando prácticamente al final de Papel de Evolución, imprimiendo lucha y organización el programa de Frente Oriente en Yo Soy México. Muchísimas gracias a todas y todos. Frente Oriente, proletario y combatiente.